Soy de la comunidad indígena de Jengado, pertenece a un municipio de Villa del Fuerte de Antioquia. Estoy muy contento estudiando acá en el Politécnico Oriente. Decidí venir acá en Río Negro porque tomé la decisión que yo quería seguir adelante en mi estudio. Yo soy el estudiante de la carrera de Ingeniería Informática. Estoy en primer semestre. Estoy acá en el Poli mostrando mi cultura. Yo amo a Polis. Mua Kangabua es mi idioma.